Hola muchachos, ¿cómo estamos? Espero que todos ustedes estén muy bien. Ya este es el último video del cosplay de Nombre Araña de la segunda película. Es el último porque ya está completo, entonces, como ustedes ven, aquí están las arreglas, el traje, ya están los metes también, las suelas también están hechas, y pues, eso es lo que vemos, así es como es el traje. Y pues, estoy ahora con lo que yo les estaba diciendo antes, que el traje no es mío, estoy con el dueño del traje, les presento a David. Saludos, ¿no? Hola muchachos. Soy David. Bueno, él es David, él me contactó por los videos de YouTube, y pues, yo tengo pues ahorita el traje de él, la idea es que, pues cuéntenos más o menos que les estábamos en el traje de David. Bueno, en realidad yo también tengo un papel, se llama Joel Parker, ahí cada rato estoy compartiendo contenido de Spiderman, de los trajes de Darlene, y cómics, si quieren descargar algo. películas, videojuegos, en fin, y pues también me gusta bastante Spiderman y cada rato estoy pidiendo a Ryan, algún, pues, prisionado de Red Bull, Spiderman, la historia de Batman, Nightmare, y, pues se quieren hacer un traje con él y, pues, pues contacto. Bueno, entonces, ustedes ya saben, la página que él dijo, abajo en el, en, 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 abajo. En, abajo en la descripción, exacto, mi hermano es el que está grabando, eh, les dejo el Facebook de él, para que ustedes vean lo que él dice, el joven Parker, y David, ¿cómo le pareció el traje? Bueno, pues como pueden notar, es un traje muy bien hecho, no sé si ya ha ido la araña aquí atrás, está muy bien diseñada, este, trajo algo, y, pues, importante, güey, porque es que, este, el informe, no sé si no lo puedo hacer. Bueno, gracias, David, gracias, David, y gracias a ustedes, muchachos, hasta la próxima, y, pues, bueno, no siendo más, chao.